Bueno, ya hemos visto la métrica de cuatro cuartos En contextos de músicas románticas, boleros, baladas, pop, bossa nova, etc Hoy quiero compartirles un poco más acerca de la familia de los acordes Para que puedan aplicar otras sonoridades Creo que todos quienes han llegado al video 86, 87, donde vamos Pues ya tienen todos los acordes básicos O sea, los mayores, los menores y los mayores con séptima menor Esos fueron los primeros acordes que vimos al principio del curso Entonces yo confío ya que ustedes manejen esos códigos Esas nomenclaturas, esos acordes Bueno, entonces voy a compartirles otra serie de acordes Para que puedan ampliar un poco más las sonoridades Empecemos con los acordes mayores con séptimas mayores Entonces, un acorde mayor, o sea, un acorde triada Vamos a empezar por Do Do, Mi, Sol Estamos hablando de fundamental o raíz Tercera mayor, o sea, Mi y Sol Quinta justa, Sol Entonces, si yo, como los acordes generalmente se conforman por la superposición de intervalos de triadas Usted tiene que conocer los intervalos, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer un repasito Si yo tengo un sonido acá Y este mismo sonido es Do Eso es un unísono, ¿sí? Bueno, entonces si yo hago Do, Re Esto es una segunda mayor Do, Re Do, Mi Do, Mi Esa es una tercera mayor, ¿no? Ahora, una segunda menor será Do Re bemol, ¿cierto? Do, Re bemol Esa es una segunda menor, un intero Es decir, aquí hay un semitono, ¿no? Y aquí hay Do, Re Esa es una segunda mayor Estamos repasando los intervalos, bueno Entonces, si yo hago Do Hago aquí un Re sostenido Llegará una segunda aumentada Do, Re, Re sostenido Entonces, de Do a Re sostenido Esa es una segunda aumentada Pero, acá, por en armonía Puede también aparecer como una Tercera menor, ¿no? Do, Mi bemol Mi bemol, ¿sí? Mi bemol Do, Mi bemol Esa es una tercera menor Es decir, que tiene un tono más un semitono, ¿no? Bien, ahora una tercera mayor consta de dos tonos Do, Re, Mi Do, Mi Entonces, los acordes mayores, ustedes ya saben Se conforman de una tercera mayor Y una quinta justa Vamos a ver hasta llegar a la quinta Do, Re, Mi Llevo una tercera Mi, Fa Esa es una cuarta, ¿no? Do, Fa Esa es una cuarta justa Do, Fa Traten también de entonar estos intervalos, ¿no? Do, Re Do, Mi, Mi, Do, Fa Eso es un intervalo de cuarta justa Ahora, de Do a Fa sostenido, por ejemplo, eso es una cuarta aumentada, ¿no? O una quinta bemol, si le llamo Do, Sol Do, Sol Do, Sol Do, Sol Eso es una quinta justa O si hago un Sol bemol, eso es una quinta disminuida Do, Sol Do, Sol Entonces, los acordes triadas mayores, se conforman de Una raíz, una tercera mayor y una quinta justa Entonces, Do, Mi, Sol ¿Bien? Esa es como la base de los acordes triadas Ahora, de los menores, es una fundamental o raíz Una tercera menor, en este caso un Mi bemol Y una quinta justa O sea, Do, Mi, Sol Entonces, miren la diferencia entre Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol Entonces, mirenla, escuchen el acorde mayor Y escuchen el acorde menor ¿Bien? Digamos que esos son como los acordes básicos De nuestro sistema tonal Ahora, vamos a llegar a las séptimas Entonces, ya tengo la quinta justa Si agrego un Sol, La Esa es una sexta ¿Si? Sexta mayor Entonces Do, La Do, La En este momento estoy haciendo un intervalo de sexta La sexta mayor Do, La Si a esa sexta yo le agrego un tono más La, Si La, Si Entonces Do, Si Do, Si En este momento estoy haciendo una séptima mayor Do, Si ¿Ok? Ese Si está medio tono debajo de la octava Do, Si Entonces hago Do, Si Esa es una séptima mayor Una séptima menor Pues está un tono debajo de la octava Entonces yo tengo un Do acá Do, Si Do, Si Entonces Do, Si Do, Si Esa es una séptima menor ¿Bien? Entonces cuando vamos a construir un acorde de Do, Si Que ya lo hemos visto O sea la familia de los acordes con séptima menores Entonces yo les aconsejo que hagan este ejercicio Do, Mi, Sol, Si Hay una canción que dice Raíz, tercera mayor, quinta justa y séptima menor ¿Bien? No, es un acorde mayor con séptima menor Este acorde cumple otra función tonal Ya es un acorde más estable, más de reposo Cumple función como de tónica En cambio este acorde Cumple función de dominante Porque aquí tenemos un tritono Y nos causa una tensión Entonces estos acordes generalmente Piden resolver, ¿no? A no ser que usted esté en un contexto de blues Bueno, en fin Pero eso por ahora no lo vamos a ver ¿No? Entonces por ejemplo en el rock and roll Ustedes en el blues Ustedes escuchan Que ellos tocan Con puros acordes con séptimas menores Bien, bueno Pero por ahora vamos a ver Son los acordes con séptimas mayores Por eso hice esta explicación Para que usted de pronto lo entendiera más Entonces el truco es Que usted haga un acorde mayor Y le baje a la octava O a la fundamental, no sé Pero en este caso a la octava Un semitono O sea, medio tono Do, si Entonces do con séptima me va Séptima, do con séptima mayor Me va a quedar Do, mi, sol, si Bien Bueno, pues estos acordes se utilizan En la música que estamos practicando Boleros, baladas, bossanovas, etc Bueno, tenga cuidado Cuando vaya a comenzar una canción Pues hágala Digamos, generalmente las canciones Comienzan en el primer grado No todas Entonces usted haga el acorde De la tónica Que le den O sea, una tonalidad Me dicen Cante una canción ¿Por dónde? ¿Qué tonalidad? Do mayor Listo, acá lo tengo Generalmente las canciones Empiezan por nota de acorde ¿No? Do, mi, sol ¿Sí? Hay unas canciones Que pueden empezar Por la sexta O la séptima mayor O por la novena ¿No? Pero bueno Son casos un poco más Complejos Sin embargo Pues usted tiene que tener Un desarrollo auditivo ¿No? Para cantar Entonarse Traten de no Cuando vayan a empezar Una canción De no tocar Acordes con séptima Sino triadas Ya cuando vayan a terminar Por ejemplo Si dice Ya pues ahí concluye Voy a terminar Con una canción Supongamos Me la estoy inventando Mi amor Yo estoy haciendo Sol, do Entonces aquí La melodía Me exige No una Que no hago Una séptima mayor Porque me va a chocar ¿No? Con la melodía Esto se llama La relación Escala-acorde ¿No? O es decir Que la melodía Prima Entonces Yo tengo que hacer Los acordes Con base En la melodía Pero si ya terminé Digamos Ya terminé Entonces voy a concluir Hago esto Bien Entonces es una sonoridad Pues muy interesante Para el oído Para el público ¿No? Bien Entonces Ya usted sabe Cómo construir los acordes Con séptima mayor Empecemos por la cuarta cuerda ¿No? Entonces aquí hay un acorde Que es modelo Re con séptima mayor Miren Yo tengo re mayor acá ¿Cierto? Yo tengo re mayor acá Miren El que hemos visto siempre Entonces La nota re Está aquí La fundamental Le bajo Un semitono Entonces me queda Do sostenido Ya no va a ser re bemol Sino do sostenido Es como si hiciese Una media cejilla Y hago el re Con séptima mayor Así Bueno Entonces Este modelo Lo vamos a transponer Por la cuarta cuerda Entonces quiere decir Que si yo hago esto acá Y piso este bajo Que es re sostenido Esto se va a llamar Re sostenido Mach 7 O sea Delta 7 ¿No? O con séptima mayor Pero bueno Estos acordes Son un poquito más O sea Exigentes ¿No? Bueno Entonces Lo mismo Este bajo aquí Por ejemplo Se llamará mi O sea La cuarta cuerda En el segundo espacio Entonces usted hace El mapa El modelo Que vimos ahorita De re Pero acá En el cuarto espacio Con los dedos 2 3 Y 4 Así En la cuerda 3 2 2 Y 1 Y pisa acá Puede ser Una cejilla O puede pisar acá No sé No sé No le quede mejor Entonces Si esta nota aquí Este bajo es Fa Pues entonces Usted coloca Generalmente Deje Un espacio De por medio ¿No? El bajo aquí Y los tres dedos Van acá Entonces Entonces esta nota Este acorde Se va a llamar Fa Delta 7 O Fa Mayor con séptima mayor O Fa Mach 7 ¿No? Que es lo mismo que esto Fa La Do Mi Bueno Entonces No olvides Esto ¿No? Aplica Entonces Si esto será Sol acá Usted tiene que conocer Los bajos ¿No? Que ya eso lo vimos Sol Pues entonces Hace el Pis acá Hace el dibujo Del delta Que vimos De un principio De este re ¿No? Entonces Este acorde Acá Esta postura Perdón Le va a quedar Sol Delta 7 Pero Teniendo como referente La cuarta cuerda ¿No? Bien Ahora Por la quinta cuerda Entonces tenemos El referente De la nota La Ustedes tienen que saber Que esta nota aquí Se llama La al aire Si Do Re Mi Etcétera Fa Sol La Bueno Eso ya lo vimos Entonces Digamos que este es El La mayor ¿No? Que ya hemos conocido ¿No? Bueno Entonces La nota De este acorde La Es esta La Tercera cuerda Pisada en el segundo espacio Bueno Entonces Esta nota La bajo O sea La desciendo La altero Un semitono Hacia abajo Y en este momento Esta nota se llama Sol sostenido No la bemol Entonces Este dibujo Me va a quedar así Míralo acá Entonces Pise La tercera cuerda En el primer espacio Con el dedo 1 Míralo acá Eso es un sol sostenido Pise La cuarta cuerda En el segundo espacio Con el dedo 2 Míralo acá Esa nota es un Mi Y luego Pise la segunda cuerda En el segundo espacio Con el dedo 3 Míralo acá Esta nota es un Do sostenido Bueno Entonces Hágalo con la quinta cuerda ¿No? Porque la quinta cuerda Pulsada al aire Es La Entonces Este acorde Es un La Con séptima mayor La Max 7 Este dibujo Esta plantilla Este modelo Que estamos viendo Pues yo lo voy a transponer Obviamente Pues me va a cambiar Porque como Recuerden que la cejilla Pues generalmente Se hace con el dedo 1 De la mano izquierda Entonces yo al hacer Por ejemplo Si yo piso acá En el segundo espacio En la cejilla Y hago este dibujo Este modelo Ya esto es un Si Si con la séptima mayor O sea Si mayor Con séptima mayor Bueno Es un acorde triada Pero con una séptima mayor Esto va a ser Do Max 7 Esto va a ser Un Re Max 7 O sea Como el que vimos ahorita Pero ya aquí Es con cejilla Digamos que Le estoy facilitando Un poco ¿No? Para Porque en la guitarra Hay muchas inversiones ¿No? Y la conducción De las voces La guitarra Pues tiene un poco De dificultad Pues yo trato De compartirles Facilitarles Un poco Pues Trucos benignos Digamos así ¿Si? Entonces esto va a ser Re con séptima mayor Esto va a ser Mi Con séptima mayor Esto va a ser Fa Con séptima mayor ¿No? Que lo vimos ahorita aquí O que lo vimos acá Por ejemplo Este Fa Miren acá Mirenlo acá Entonces esto es Do Re Mi Fa Entonces Hago la cejilla aquí Y el dibujo Como si fuese De La M7 Entonces miren Que tengo tres veces Hecho el Fa Acá con cejilla Por la quinta cuerda Aquí lo puedo hacer En este caso Fa La Mi O aquí Con este dibujo Bueno Es cuestión ahí De buscar un poco Lo que estoy haciendo De buscar un poco De buscar un poco Gracias.